Llegué aquí totalmente destrozada y he ido restableciendo poco a poco mi vida, puede decirse emocionalmente, porque he pasado por muchas etapas de sufrimiento. Buenas, mi nombre es Isabel Ramírez, soy de Barranquilla, vengo de Florida y mis expectativas en este tratamiento son muchas. Inicialmente vine para un procedimiento de poder salvar mi dentadura y ellos realmente han cumplido con esto, ha sido un proceso largo de casi cuatro meses. He ido restableciendo poco a poco mi vida, puede decirse emocionalmente, porque he pasado por muchas etapas de sufrimiento. Llegué aquí totalmente destrozada y pude encontrar de verdad personas especialistas que se enfocaron en ayudarme, en salvar mi dentadura. Hoy día fui mutilada totalmente y aquí he podido ver un cambio sobre todo de dolor y aquí han logrado ayudarme a sanar este dolor físico y psicológicamente en muchos aspectos. La expectativa en hoy es salir mucho más contenta, saludable sobre todo y tener presencia, el diseño es para darse un refresco a la vida como mujer que somos. La expectativa en hoy es salir mucho más contenta, saludable sobre todo y tener presencia, saludable sobre todo y tener presencia. Y luego vamos a hacer el proceso de prueba de las carillas en húmedo y en seco para verificar nuestra tonalidad y el sellado de nuestras carillas. Una vez nuestras pacientes se vean cómo quedaron sus carillas, continuamos con el proceso de cementación. Y puedo decir que hoy se han cumplido las expectativas que había soñado. Aquí con la doctora Bellis Gutiérrez en BG Odontología estoy muy contenta, estoy estrenando mis carillas, he vuelto a vivir, he vuelto a tener mi sonrisa y estoy muy contenta y agradecida. Este es un lugar que lo puedo hablar y recomendar, donde hay logística, profesionalismo, hay dedicación. Verdaderamente tienes que venir aquí. Esto es donde tú vas a encontrar tu respuesta si tú quieres tener una bella sonrisa.